bueno pues hola que tal como están vamos a hacer esta bonita puntilla de tulipanes blancos iniciamos muy muy sencilla yo utilicé hilo cristal gancho número 6 bueno pues estos son los dos colores que vamos a utilizar verde y blanco pinchamos la tela y vamos a levantar tratando de agarrar los dos hilos 1 2 y 3 ya que tengamos estos tres voy a hacer una cadena más 4 aquí mismo voy a levantar un macizo ya que tenga este macizo voy a levantar 1 2 3 cadenas aquí mismo otros dos macizos ya que tenga yo estos voy a dejar un espacio y voy a volver a hacer lo mismo aquí mismo 1 2 3 dejo un espacio y eso lo voy a hacer todo alrededor de mi servilleta todo alrededor de mi servilleta esto lo vamos a hacer todo alrededor bueno pues aquí ya tengo ya lo que necesito ustedes todo alrededor le van a hacer ya cuando terminen unen y hacen dos cadenas y cortan vamos a poner el otro color esto lo vamos a hacer de aquí esto lo vamos a hacer de aquí ya que lo tengamos voy a levantar 1 2 3 4 4 4 4 5 y voy a hacer 3 3 macizos aquí 3 pero los voy a dejar sin cerrar para cerrarlos juntos 1 2 3 cerramos juntos 1 2 3 donde mismo 3 1 2 y 3 1 2 y 3 y vuelvo a pasar al siguiente y vuelvo a pasar al siguiente vuelvo a hacer lo mismo es exactamente lo mismo que hicimos 1 2 3 y vuelvo a hacer lo mismo aquí está aquí está hago una cadena y vuelvo a hacer lo mismo en cada pinita vamos a hacer lo mismo cerramos, 1, 2, 3, volvemos a hacer lo mismo hago una cadena y vuelvo a hacer lo mismo todo el tiempo le vamos a hacer exactamente igual bueno pues aquí ya tengo, ya he hecho todo y voy a hacer aquí en este un macizo doble dos cadenas y cortamos anuden muy bien, escondan el hilo y luego cortenlo, yo lo voy a cortar ahorita para que no se vea feo para mostrárselos y bueno aquí ya tenemos nuestra preciosa puntilla facilísima especialmente para principiantes bueno mis amores espero les haya gustado, si te ha gustado este tutorial regálame un like para seguir creciendo nos vemos en la próxima, están hermosos los tulipanes